La belleza y el glamour se tiñe de promociones de fragancias importadas con precios realmente para aprovechar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Y es por eso que tenemos muchas promociones para ofrecerle en esta nueva temporada. ¿Algún tipo de fragancia en especial? Sí, todas, por suerte. Todas las marcas han sacado fragancias en promociones, tanto para hombre como para mujer, para poder renovarnos con todo. En distintos formatos seguramente y distintos tamaños. Sí, sí, sí. Nada más tienen que venir a conocer. Cada una de las líneas tiene fragancias en promociones. Y lo bueno de todo esto es que las promociones también se pueden pagar con tarjeta de crédito. ¿La llegada de la primavera trae todo esto? Trae todo esto y mucho más. También tenemos maquillajes también en promociones, así como también nuevos colores y nuevas tendencias para proponerles en esta primavera 2014. Y las expertas de Peatonal están listas para asesorar. Sí, como siempre, tenemos toda la ansia de que vengan a conocer todo lo nuevo en Peatonal Junín. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias.